Por primera vez la ciudad de Castellón vamos a participar con mostrador propio en la feria de turismo Intur Valladolid que se celebrará el último fin de semana de noviembre. Con el valor añadido que este año se celebra el Bocuse d'Or, concurso de gastronomía más prestigioso del mundo y en el que un cocinero de nuestra ciudad, Víctor Rodrigo, participará como representante de la comunidad valenciana. Un escaparate inigualable para promocionar Castellón como destino turístico desde una perspectiva global pero poniendo en valor nuestra gastronomía.